Las instrucciones del examen se las voy a hacer llegar o el día martes en la tarde-noche o el día miércoles por la mañana. Más o menos lo que voy a tratar de explicar, en qué consiste el examen, el número de preguntas que hay, el tiempo que se va a desarrollar o el valor de cada una de las preguntas, pues por supuesto para que ustedes lo obvien a la hora de tener ya el examen en sus manos. Solo es importante recordarles de que los plazos de este examen son perentorios, de tal manera que van a concluir una vez transcurra el tiempo que esté señalado como hora máxima para la entrega del examen. Quiero recomendarles de antemano que ese examen traten de hacerlo ustedes en forma personal, traten de responder las preguntas. Las preguntas realmente vienen con cosas que hemos hablado en clase, lo hemos explicado en clase reiteradamente, pero por supuesto viene a través de casos. Van a encontrar ustedes casos donde no solo vamos a estar hablando de juicio oral, sumario y medio de impugnación, sino lógicamente vamos a estar incluyendo disposiciones de juicio ordinario que se aplican en el juicio oral, en el juicio sumario. Entonces, todas esas cosas quiero que ustedes estén preparados. Ya saben ustedes que yo no tengo la posibilidad de tener una fiscalización de su prueba. No sé si ustedes están haciéndolo en grupo, no sé si se comunican por WhatsApp y se hacen las preguntas, no sé si las hacen, pero lo único que les puedo recomendar es que traten de trabajar con la celeridad posible para que el tiempo no les abarque y ustedes después tengan, no puedan entregar su examen o entregar el extemporáneo, lo cual implica que no habría evaluación. Igualmente, saben ustedes de que si por alguna circunstancia ustedes tuvieron un problema con su internet, que se pueda justificar valideramente o por alguna circunstancia no pueda sustentar su examen conforme a las disposiciones de nuestro reglamento, ustedes tienen derecho a un examen extraordinario, pero ese examen extraordinario lo desarrollamos en forma oral. Pero bien, ya entremos un poco en el tema que nos aborda el día de hoy. La sesión del martes estuve explicando ya en la práctica cómo se demanda sumaria, cómo se reactaba la demanda oral. Hablamos de un juicio sumario de desocupación y un juicio interdicto de apego deslinde. Hablamos de un juicio oral de alimentos y un juicio oral de edición de la cosa común. Hoy voy a poner en la pantalla medios de impugnación. Los medios de impugnación fue el primer tema que abordamos en este semestre, pero lo voy a abordar ahora porque yo les explicaba que los medios de impugnación pues ya no se reúnen todos los requisitos que se reúnen para una demanda o un primer escrito. Y por esa razón, pues lógicamente preferí dejar este tema para esta oportunidad. Voy a hablar de los medios de impugnación tanto de los recursos como de los remedios procesales. Voy a poner en la pantalla algunos de ellos para que ustedes tengan una idea de cómo se redacta un escrito de impugnación. Y por supuesto, también voy a trasladárselos en el transcurso de hoy la tarde o mañana ya a Classroom para que ustedes los leer detenidamente. Voy a explicar cada medio de impugnación, no todos, pero sí los más importantes, según mi criterio, para que ustedes los conozcan. Igualmente dejaremos oportunidad para que ustedes puedan formular preguntas. Vamos a hablar, para empezar, del primer medio de impugnación que explicamos con ustedes. Bueno, sí, es el primer medio de impugnación del cual platicamos en su oportunidad cuando estuvimos explicando este punto. Yo les mencionaba a ustedes primero que los medios de impugnación son los mecanismos que utilizan las partes frente a los actos del juez, que normalmente los actos de decisión son los impugnables. Me refiero a los decretos, los audiencias. Y que habían tanto remedios procesales como recursos procesales. Que los remedios procesales eran aquellos medios de impugnación de carácter horizontal porque se interponían ante el mismo juez para que lo resolviera el mismo juez. Y hablamos en oportunidad de la aclaración y la ampliación. Hablamos de la revocatoria, de la reposición, de la nulidad. Y también hablamos de recursos procesales. Y expliqué que había recursos ordinarios como la apelación y recursos extraordinarios como la casación. Hoy voy a hablar algunos de ellos para que tengamos alguna inquietud, pero eso no es una limitación. A que ustedes me puedan preguntar por cualquiera de ellos. Voy a empezar hablando, creo que lo vamos a hacer de otra manera. Perdonen, aquí voy a empezar mejor hablando de primer recurso, tomando en cuenta más que todo un orden de jerarquías. Y digo jerarquías porque no es lo mismo impugnar un decreto o impugnar un auto. Entonces voy a plasmar en la pantalla el primer medio de impugnación que es la revocatoria. La revocatoria es el único medio de impugnación que procede en contra de los que son las resoluciones de mero trámite que dicta un juez. Entonces, recuérdense que los jueces dictan decretos que son resoluciones de mero trámite, autos que deciden cuestiones de fondo que no es asunto principal y sentencias que son las que deciden el asunto principal. Bueno, el decreto es un medio de impugnación de carácter horizontal porque a la hora de que nosotros vemos que un decreto realmente está violando la ley, violando el procedimiento, podemos pedirle a la juez su revocatoria. Esta revocatoria, cuando la plantea una de las partes, tiene que hacerlo dentro de las 24 horas siguientes al de la notificación del decreto. También la ley, la cuestión bien particular de este medio de impugnación es que también esa revocatoria puede ser de oficio. Entonces, como ustedes pueden ver en la pizarra, este es un memorial que contiene la interposión de recursos revocatoria. Es un memorial, un segundo escrito, que ya nos reúne todos los requisitos del primero. Acá, y nosotros ya tenemos la identificación de un juicio, este es un juicio sumario. Le he ocultado los datos, por supuesto, por cuestiones de privacidad, pero es un juicio sumario que tenía un número asignado en el juzgado primero, pero está en el ramo civil del departamento de Guatemala. Se pone el nombre de la persona que interpone el medio de impugnación, que lógicamente es una de las partes. Quien es de generales conocidas, en este caso dice generales conocidas y representación acreditada dentro del proceso de desarrollo identificado. Y comparece a interponer una revocatoria en contra de una resolución de fecha 14 de diciembre del año 2015. Eso quiere decir que estamos hablando de un decreto de fecha 14 de diciembre del año 2015. Ahora, ¿cuáles son las razones de esa impugnación? ¿Por qué está planteándose la impugnación? Acá, después de esa relación, que a eso comparezco, le hago la exposición al juez de las razones. Es aquí lo interesante de esta resolución, fue una resolución en la cual una de las partes, la parte demandada, pidió una medida cautelar. Era bien interesante recordarles a ustedes que las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar las resultas de un juicio, por supuesto, bajo los argumentos del actor. Es por consiguiente que es el actor el que pide las medidas cautelares. El demandado no está facultado para pedir medidas cautelares porque es en contra de él que está ejerciendo la acción. Sin embargo, en este caso muy particular, el demandado pidió la anotación de demanda. Y además, se dio una situación muy particular también porque se dictó una resolución en el año 2015. Tal como ustedes lo ven en la pantalla, lo voy a leer muy rápidamente. Dice, como suma sorpresa, ha sido notificado la resolución dictada con fecha 14 de diciembre del año 2015, de Congo SIC, por la cual se decreta la anotación de demanda de las fincas y de las fincas en el numeral 2, literal A, de la partida de peticiones del memorial de fecha 13 de diciembre del año 2016. Presentado por la demandada, aquí le puse un nombre, resolución que viola la ley, tanto en aspectos de forma como de fondo, que me permito detallar a continuación. En cuanto a la forma de la resolución, dice, como lo he relatado anteriormente, ha sido notificado una resolución de fecha 14 de diciembre del 2015, circunstancia que es materialmente imposible, en virtud de que el presente proceso sumario de desocupación fue iniciado en el año 2015, porque no puede existir resoluciones dentro de este proceso anteriores a este año, 2016. O sea, el primer error que encontramos en ese decreto es que le pusieron 2015, cuando el juicio empezó en el 2016, seguramente era 14 de diciembre del 2016, pero el oficial, por supuesto el juez, se equivocaron al ponerle una fecha anterior al inicio del proceso. Y en cuanto al fondo, el Código Procesal Civil 526 recoge como una medida de garantía la anotación de demanda y establece directamente cuando se discuta la aclaración, constitución, modificación y extinción de un derecho real sobre inmuebles, podrá el actor, así dice el artículo, pedir la anotación de la demanda. Le da la facultad al demandado. Sin embargo, en esa resolución se ordenó la anotación de demanda planteada por el demandado, pero voy a seguir leyendo. La anotación de la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de demanda sobre bienes muertes cuando existen organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación no perjudica a solicitante cualquier en la generación o gravemente que el demandado hiciera sobre los mencionados. La anotación de demanda la pide el actor para evitar que el demandado pueda vender los bienes sin ninguna limitación. De la lectura a estas normas se establece en primer lugar que la medida de anotación de demanda solo puede ser solicitada por el actor. La norma no faculta al demandado entre un proceso a aceptar esta medida. Recordemos que la medida de garantía tiene por objeto garantizar al actor las resultas del proceso. En el presente caso, la medida de garantía la solicita la demandada y en el tenor de la norma transcrita no está legitimada. También de la lectura del artículo 526 ya relacionado se establece que esta medida procede cuando se discute declaración, constitución, modificación y extensión de algún derecho real sobre inmuebles. Es decir, en otras palabras, cuando se discute la declaración, constitución, modificación y extensión de un derecho de propiedad o sustitución, uso, detención, servidumbre, prenda, hipoteca. En el presente caso, el objeto de esta acción es la desocupación de unos bienes de mi propiedad. Esta acción no conlleva ninguna discusión sobre declaratoria, constitución, modificación y extensión de derecho real. En conclusión, le digo al juez, se decreta una medida de garantía en el caso particular de la acción de demanda a favor de la demandada, quien no está legitimada y quien además no ejerce ninguna pretensión relativa a algún derecho real, violándose con el artículo 526. Entonces, estoy explicando ahora que se está equivocando en un decreto, primero, porque el decreto tiene una fecha que no puede existir. Y segundo, porque el código no faculta al demandado para poder dictar o pedir una medida cautelar de esa naturaleza. Ante esas circunstancias es que nosotros planteamos esa revocatoria. Como ustedes se darán cuenta, le pongo el fundamento derecho, un artículo 98, que es el que nos fundamenta la procedencia del recurso de revocatoria. Nuestra petición, muy clara, si yo planteo una revocatoria es porque quiero que se revoque una resolución y que se dicte otra que en el hecho corresponde. Pido que se grabe antecedentes el memorial. Esto es una petición cajonera de cualquier segundo escrito que ustedes tienen que pedir que se incorpore al expediente. Se tenga por interpuesto la revocatoria en contra de la resolución del fecha 14 de diciembre del año 2015 y se revoque la resolución de fecha 14 de diciembre del año 2015 y se proceda a resolver con forma de hecho, rechazando la solicitud de la demanda por improcedente. Eso es lo que pretendo yo, que se revoque esa resolución que está mala y se deuda rechazando la solicitud de la demanda. Hago una cita de leyes. Esta cita de leyes es un requisito en todo segundo escrito, que es un complemento de los artículos que lógicamente se relacionan a todo el proceso que estamos tramitando. Hay que acompañar tantas copias como partes contrarias, haya que notificar. Seguramente aquí solo hay una, por eso acompañamos dos copias. Tenemos que indicar el lugar y la fecha del escrito y tenemos que firmar el escrito y el solicitante y la firma del notario preside la palabra en su auxilio o puede firmarse a ruego por el abogado. A ruego presentado puede firmar su abogado director si no quisiera o no pudiera firmar. Esto es un simple memorial de una revocatoria, como les digo, con la intención de que el decreto se deje sin efecto, aduciendo a nosotros que va contrario a las disposiciones procesales. No sé si hay alguna duda que tengan ustedes en este momento sobre este tema y por supuesto lo podemos responder. Luis Eduardo, sí, perdonen que les dé ingreso tarde, pero yo estoy involucrado en un análisis y lamentablemente hasta que termine ya puedo darles el ingreso. Yo entiendo la cuestión. Buenas tardes licenciado. En este memorial hubo una cuestión de forma, pero si no existiera particularmente en el caso, solo mencionamos lo del fondo. O siempre ponemos el subtítulo de forma. No, 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 Betsy, no, Betsy. Ese es mi estilo para hacerle a ver al juez, pero puede ser tan sencillo, Betsy, como poner, señor juez, el decreto que se dicta, se dicta encontrar la disposición del artículo porque la parte demandada no está facultada para pedir medidas cautelares o le corresponde al actor conforme ese artículo, por lo cual debe ser revocado. Tan sencillo como lo dije en cinco renglones. De esa manera. Lo mío es un estilo, la forma que usted haga su relación de derechos es su estilo, su forma de ser. No es un requisito que la ley exiga, sino usted le explicará por qué usted cree que ese decreto debe ser revocado, porque viola este artículo, porque viola este procedimiento, porque viola tal cosa. Este caso fue una expresión muy particular que encontráramos, imagínese que encontráramos una resolución que tiene una fecha que no puede existir en el proceso, porque el proceso empezó el año siguiente, no el año de la resolución. Entonces, aprovechamos también para hacérselo ver al juez el error en la resolución, pero normalmente los decretos no llevan esos errores de forma, sino normalmente son violaciones a disposiciones procesales. Ok, muchas gracias. La pregunta ha estado más dirigida a la práctica. Usted, con su práctica y experiencia tribunalicia, dada la naturaleza del hombre a no aceptar sus errores, pero siempre siendo objetivos el organismo jurisdiccional, como el mandato legal, ¿efectividad del recurso de revocatoria se da o hay un gran porcentaje en donde lo rechaza? Lo que pasa, Betsy, es que el juez es humano, él tiende a confundirse, pero él podría decirse que no se confundió. Él estima que lo que hizo, lo hizo correcto. Puede ser que me encuentre un juez que diga, mire, sí, la fecha está que ver, pero sí tiene que ver. Pero el problema aquí, Betsy, y esto es para todos ustedes, es que en el proceso hay un abogado, dos abogados, tres abogados. Estoy hablando del abogado del actor, el abogado del demandado y el juez, como mínimo. Y usted, aquí va a aprender, porque esa es la idea de esta carrera, es que usted va a aprender a interpretar la ley. Usted, una ley no la puede leer solo porque leo el artículo, así usted, eso tiene que integrar a veces con otras formas. Entonces, el criterio del juez no puede ser el mismo criterio que usted tiene y no puede ser el mismo criterio que tiene el abogado de la otra parte. Pueden diferir. Lógicamente, usted tiene que fundamentarse bien para hacerle ver el error al juez, estimando que usted cree que tiene razón. Puede ser que el juez diga, no, yo tengo la razón. Entonces, el tema de la revocatoria no es cuestión de porcentajes, sino es cuestión simple y sencillamente que el juez se percate que efectivamente se equivocó o, de repente, el que equivocado soy yo que estoy planteando la rectoria. Como le dije yo aquí, yo recuerdo un caso similar, no es exactamente eso, pero en un caso similar donde un demandado pidió medidas cautelares y se está pidiendo el arraigo del actor, el actor el que estaba demandando. Entonces, usted como parte demandada puede pedir medidas si usted fuera reconviniente, si usted la estuviera reconviniendo, pero de ahí no puede usted pedir más medidas. Entonces, me recuerdo que llegué con la señora juez, este fue otro caso, y le fui a decir, mire aquí, los pájaros le disparan a la señora juez, manejando que el refrán donde el demandado estaba reclamando derechos cuando él era el demandado. Entonces, la jueza entendió y ella revocó la resolución y en este caso, pues el juez también la revocó, pero si no la revoca, pues lógicamente es su criterio. Tal vez yo interpreto mala norma y él interpreta correcta. Entonces, de esa manera es así. Gracias, licenciado miembro. A usted, Betsy. Ok. Bien. A un segundo, a un segundo memorial. Vamos a hablar ahora de la, de un remedio procesal también, que ustedes también yo los expliqué. De hecho, en el código son los primeros que aparecen y me estoy refiriendo a la aclaración y la ampliación. En términos muy sencillos, la aclaración es cuando se aclara y la ampliación es cuando se amplía. Dirían ustedes, bueno, ¿por qué forma de explicar es eso? Pues es que así es. La aclaración es cuando un auto, solo un auto o una sentencia, un decreto, un auto o una sentencia no es clara, no es precisa, tiende a confundir, hay confusión y nosotros queremos que no la aclare. Y una, y es una ampliación cuando un auto o una sentencia, según nuestro parecer, se ha omitido resolver sobre algo que tuvo que haberse resuelto. Entonces, nosotros vamos a pedir una aclaración para que nos aclare y una ampliación para que nos amplíen. No forzosamente, vean las dos cosas. Un auto puede ser de oscuro, ambivo, solo hay que pedir que se aclare o un auto pudiera haberse omitido algo, solo podemos pedir que se amplíe. El ejemplo que yo traje es ejemplo de ambas cosas, de la aclaración y de la ampliación. O sea que en este caso, un auto o una sentencia, ahorita vamos a ver qué es, no es muy claro y por consiguiente queremos que se aclare y se ha omitido algo según nuestro criterio y queremos que se amplíe. Entonces, es igual que en el memorial anterior, pues ya es un segundo registro escrito, ya no hay que cumplir con todos los requisitos del primero. Aquí ustedes no encuentran datos generales porque ya existen. No vamos a poner lugar para decir notificaciones porque ya lo pusimos en la primera demanda. No tenemos que decir contra quién ejercemos la acción porque eso ya aparece en el primer escrito. No tenemos que ofrecer prueba porque esa es la oportunidad fue en la demanda o la contestación. No tenemos que involucrarnos tal vez a peticiones de trámite y de fondo, en la mayoría de medios de impugnación, porque casi todo es de trámite y al final no hay necesidad de hacer esa división. Normalmente esas son cosas muy generales y muy prácticas se percatan aquí. Tenemos un juicio ordinario de divorcio. Este lo conoce el juez de primera instancia de familia del departamento de Guatemala. Por supuesto, ya tiene un número acá, por eso que hemos tapado función de seguridad y comparece alguien que es de generales conocidas en ese expediente y expone que ha sido notificado de un auto. Esto es un auto. Pudo haber sido una sentencia. Recuerden que tenemos 48 horas para interponer la aclaración o la ampliación y este es un auto de fecha 6 de mayo del año 2021. Por el cual, ese auto lo que hizo fue enmendar el procedimiento y en ese auto, para criterio, nosotros existen términos ambivos, oscuros y también creemos que se ha omitido algo. Por eso es que pedimos aclaración y ampliación. Ya vieron, entonces estoy explicando que ese término de su criterio es ambiguo, es oscuro y además estimamos que se ha omitido alguna circunstancia, por lo cual pedimos su aclaración y su ampliación. ¿Qué pedimos de la aclaración? Voy a darle lectura a esto para que lo entendamos. Yo voy a ir explicando para que vaya entendiendo ustedes un poquito más la relación, pero más que todo va a ser una especie de resumen. Dice, la aclaración de la lectura del auto de fecha 6 de mayo del año 2021, por el cual se enmiende el procedimiento, existen términos ambivos, oscuros que deben de aclararse. A, el auto a que se hace relación contiene dos resoluciones. En la primera, que encabeza la resolución, se tiene por recibir el escrito de nulidad por mi planteado, se toma nota de la dirección y procuración, así como lo va a aparecer sin notificaciones, y se enmiende el procedimiento. Y en la segunda resolución, al final del auto, se vuelve a tener por recibido mi escrito. Este aspecto hay que aclararlo, pues existen dos resoluciones que más que se complementen, se contradicen, por lo que solicito su aclaración. Pero hay un segundo supuesto a mi criterio. Considerando el número 3, romano, literalmente se indica, por lo cual debe enmendarse la resolución conforme a derecho, no así en cuanto a declarar sin lugar la demanda, toda vez que el actor sí cumplió con los requisitos regulados en el artículo 61 del Código Procesivo y Mercantil. Y para evitar vulnerar el debido proceso y derecho de defensa de las partes, se debe dejar, y lo pongo con negrías y subrayado, se debe dejar la referida acta de notificación sin ningún valor legal y efecto legal. Todavía le pongo este subrayado de negrías son mías para que resalte y para que se percate el juez de esta circunstancia. ¿A qué acta de notificación se refiere? Le pongo yo. En ningún momento se ha discutido la nulidad de ninguna notificación. La enmienda es sobre una resolución, o sea que se pidió la ley, el juez resolvió una resolución y dejó sin efecto un acta de notificación. Miren qué ambiguo eso, qué contradictorio. La enmienda es sobre una resolución de fecha 21 de abril del año 2021 y no existe ningún acto de notificación impugnado, por lo que se refiere el auto de fecha 6 de mayo del año 2021 al incluir una referida acta de notificación. O sea, el juez confundió, yo me imagino, eso es mi punto de vista y mi hipótesis, que agarraron un machote y el machote era de una enmienda de un procedimiento o de un juicio de, de un juicio de, se me fue ahorita la idea, pero ahorita se va a decir, era la enmienda de un procedimiento de una notificación y entonces agarraron ese machote e hicieron la enmienda de resolución e incluyeron el acta. Algo me imagino hasta esa forma, pero era muy imprecisa la resolución. Luego también le hago ver en la literal C, dice también en el considerando en lo romano 3, la juzgadora expresa que el actor cumplió con los requisitos de artículo 61 del Código Posada Civil y Mercantil, pero en el mismo considerando indica que el mandatario omitió consignar sus datos por su identificación, lo que es contradictorio y debe de aclararse estableciéndose si en la demanda se cumplió el artículo 61. La juez decía en su resolución que la parte actora había cumplido con el artículo 61, pese a que también aceptaba que el mandatario no había incluido sus datos personales. Si nosotros vamos a la ley, dice en la primera parte del artículo 61, dice nombre, edad de estado civil, profesión, oficio y domicilio del actor o del solicitante o de su representante legal. Entonces, si usted comparece en forma personal, indica sus datos generales y si comparece un su mandatario, es el mandatario que pone su nombre y datos generales. Aquí, en este caso muy concreto, con todo respeto al abogado que hizo este escrito, él puso los nombres de su mandante y dijo el mandante legal, pero él comparecía, pero él nunca se identificó, más que son sus nombres y no puso edad de estado civil ni profesión de oficio. Entonces, era a mi criterio contradictorio también. ¿Cómo era posible que había planteado realmente una impugnación por esa razón? La juez enmendaba diciendo que sí se cumplía, pero que no se cumplía. Entonces, era contradictorio. Por eso se hizo esa explicación del numeral tercero. Y en el numeral cuarto se puso en la parte relativa a la segunda resolución, específicamente en el numeral romano 2, se resolvió en cuanto a los demás solicitados, se lo resuelto con fecha 13 de abril del año 2021. En el expediente no existe resolución de fecha 13 de abril del año 2021, por lo que es procedente clara en este aspecto. O sea, que la juez resolvió todavía en cuanto a los demás solicitados desea esa resolución y esa resolución no existe en el expediente. Hay que aclarar a qué resolución se refiere porque reitero, más creo, que agarraron un machote y copiaron mal datos y todo lo demás y por supuesto había que aclararlo. Ahora, ¿qué me refiero a la ampliación? Aquí tuvo que haber cometido algo. Y la pongo yo de la lectura del auto de fecha 6 de mayo del año 2021, también se puede concluir que existe algún aspecto de fondo que es importante resolver y se ha omitido. En la parte resolutiva se declara, así declara la resolución, el elemento de oficio a partir de la resolución de fecha 21 de abril del año 2021, la que se deja sin ningún efecto legal por lo considerado. O sea, la juez, al enmendar, dejó sin efecto una resolución de fecha 21 de abril del año 2021. Pero yo le agrego, es decir, la resolución de fecha 21 de abril del año 2021 se deja sin efecto legal, pero se omite resolver conforme a derecho, que es decir, se deja sin efecto una resolución, pero no se resuelve lo final que se decide. Es así como que yo presente un memorial, dicten una resolución y dejen sin efecto la resolución, pero no resuelvan lo que tuvieron que haber resuelto. Entonces, esto se dejó sin efecto, pero no se resolvió lo que debió de haberse resuelto. Y por eso nosotros pedimos también que se amplíe dictando la resolución que el derecho corresponde. El fundamento de derechos, un fundamento también muy corto, el artículo 596, hago una relación del 597, y cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que ninguna de esas normas su servidor, pero ninguna de esas normas su servidor señala textualmente. Yo no pongo ninguna norma en forma textual. Todas realmente son una interpretación que yo hago de la disposición. No quiere decir con eso que de esa manera tienen que hacerlo ustedes. Lo explico de esta manera porque así lo hago yo, pero igual si ustedes incluyen la norma textualmente entre el fundamento de derecho, no va a haber ningún problema. Ahora, la aclaración, ¿cómo se plantea? Si ustedes recordarán, la aclaración se interpone en 48 horas y plantea la aclaración por dos días a la otra parte y el juez resuelve. Miren lo que le pido yo al juez. Es exactamente lo que dice la ley. Se tenga, se agrega sus antecedentes del presente memorial, que es una cosa cajonera. Se tenga por interpuesto aclaración y ampliación en contra de la resolución de fecha 6 de mayo de 2021. Yo me reservo aquí, ustedes se dan cuenta cuando dice que se tenga por impuesto recursos, porque eso no son recursos. Se tenga por impuesto aclaración y ampliación en contra de la resolución de fecha 6 de mayo del año 2021. Tres, que se dé audiencia por dos partes, que es el procedimiento. Y cuatro, oportunamente se dicte una resolución aclarando y ampliando el auto de fecha 6 de mayo del año 2021 en los términos relacionados en la parte expositiva de este escrito. Tal y como yo lo puse en el escrito, expliqué qué hay que aclarar y qué hay que ampliar, le estoy pidiendo al juez que lo aclare y lo amplíe en los términos que yo se estoy pidiendo. Hay una cita de leyes igual a todas, a todos los escritos que llevar cita de leyes. Igualmente debemos de indicar que lo acompañan. Igualmente tenemos que señalar lugar y fecha. Tiene que firmarse por el solicitante y el abogado precedió la palabra en su auxilio. O como lo hicimos en este caso, también se puede firmar a ruego de la persona porque no quiere o no puede firmar, solo firma su abogado director. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre este escrito ahora, por favor. Ok. Bueno, dejemos de presentar este y vámonos a otro medio de impugnación también de carácter horizontal. Vamos a hablar ahora de un medio de impugnación que en cierta forma, pues ese medio de impugnación que más dolores de cabeza da realmente dentro del proceso. Y da muchos dolores de cabeza porque este medio de impugnación se ha utilizado como un medio de impugnación retardatorio. Me refiero a la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Pues un medio de impugnación que va dirigido contra cualquier acto del juez. Puede ser una nulidad contra actos de decisión, contra sus resoluciones, lo cual se llama nulidad por violación de ley. O puede ser una nulidad interpuesta en contra de otro acto procesal. Por ejemplo, una notificación, una diligencia de declaración de parte, una diligencia de declaración de testigos. Y esta nulidad se llama nulidad por vicio en el procedimiento. Uno, la nulidad de la resolución pretende que si se declara con lugar la nulidad, se dicte la que en derecho corresponde. Y la otra, la nulidad por vicio en procedimiento, pretende que si se declara con lugar, regresen las actuaciones a donde se cometió el vicio. Entonces, este es un memorial similar al anterior. Es un juicio ordinario de divorcio con un número de identificación dirigido al juez que conoce del caso, el nombre del compareciente que es de generales conocidas y comparece en el caso de interponer una nulidad por violación de ley. Si es por violación de ley, reitero, es porque es contra una resolución. Y así dice, es por violación de ley en contra de una resolución de fecha 2021, dictada entre el presente proceso y que obre en autos conforme a la siguiente relación de hechos. Acá la nulidad se da porque el acto es contraria a las normas procesales. Vamos a ver, voy a dar algunos ejemplos muy rápidos de cosas que serían nulidad. Si, por ejemplo, ustedes van a prestar declaración de parte y les notifican hoy una audiencia, mañana ustedes no estarían obligados a ir, porque la ley dice que notificarse con dos días de anticipación. Yo creo que han notificado por lo menos aquí. Ustedes hoy les notifican, ustedes no van mañana, pero el lunes ustedes se enteran que el juez dicta una resolución que los declara confesos por no haber llegado. Esa resolución es nula porque ustedes no llegaron porque no fue notificada con la situación de vida. Entonces la notificación no tuvieron que haber declarado confeso porque no había, no se hizo con el tiempo suficiente. Si yo, ustedes les presentan y les piden que presten declaración de parte y señalan un día y hora, pero la parte solicitante no acompañó la aplica, estén cumpliendo la ley. Entonces esa resolución que señala día y hora para prestar declaración sería nula porque se dictó, no bien no se cumplió un requisito que la ley exige para dictarla, que es el de presentar la aplica. Entonces esos son algunos ejemplos de nulidad. Esa es una contra una resolución dictada dentro del proceso y que aquí alego yo que viola el artículo 604 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso digo que el artículo 604 dice que cuando se interpone la apelación queda limitada la jurisdicción del juez a considerar la alzada. No obstante, por ahora el juez seguir conociendo de incidentes que se tramita en piezas separadas, de todos los relativos bienes embargados y del desistimiento del recurso interpuesto sin no ser elevado al tribunal autónomo. Me explico. Cuando ustedes estén en un juicio y ustedes plantean una apelación dentro del proceso, el proceso se debe suspender. Como hay una apelación, el proceso está en suspenso y la jurisdicción del juez que está con los jueces queda en suspenso. Aquí lo único que hay que hacer es otorgar la apelación y llevarlo a segunda instancia para que sea el tribunal de segunda instancia que conozca. El juez ya no puede conocer. Pero la ley dice que sí puede conocer de incidentes en piezas separadas, puede conocer todo lo relativo a bienes embargados, conservación, custodia, su venta, si hubiera peligro de pérdida o deterioro y puede conocer del desistimiento del recurso. Esos tres aspectos sí los puede conocer, pero todo lo demás no lo puede conocer. Entonces, ¿por qué hay la habilidad de ley? En ese memorial, le pongo yo, en memorial de fecha 14 de septiembre del año 2021, interpuse recurso de apelación en contra del auto de fecha 6 de mayo del año 2021, que enmendó el procedimiento. Yo había planteado, el juez planteó, enmendó el procedimiento y yo le planteé y dictó un auto y ese auto es apelable y yo le planteé la apelación. Por resolución de fecha 16 de septiembre del año 2021, el juez se tuvo, dio por interpuesto y le dio trámite a mi recurso de apelación. Ahí ya quedaba suspendido el proceso, él ya no podía seguir conociendo. Sin embargo, violando el artículo 604 del Código Procesal Civil y Mercantil, pese a que el juez tiene limitada su jurisdicción, procedió a dictar una resolución de enmienda en menor procedimiento, lo que es violatorio el derecho de defensa y el derecho de proceso. O sea, el juez, pese a que tiene limitada la jurisdicción, pese a eso, dictó una enmienda al procedimiento y entonces resolver sobre una enmienda al procedimiento. Entonces, para mí, está violando ese artículo y, por consiguiente, esa enmienda no es procedente. Entonces, yo le pongo, ante esta violación del proceso, es que intercuba la nutricente en nulidad, a efecto del juez, deje sin efecto dicha resolución, o sea, la de fecha 25 de octubre del año 2021, la cual ilegalmente dictó al encontrarse limitada su jurisdicción y se mantenga vigente el numeral 2 de la resolución de fecha 16 de septiembre del año 2021, que era el que otorgaba la apelación. Entonces, este era el ejemplo, él no podía entrar a conocer, ya no podía decidir y pese a eso, dictó una resolución y yo digo, esa resolución no es nula porque el juez no lo podía hacer, tiene que declararse la nulidad. Hago el fundamento derecho, si se dan cuenta, en 2, 4, 6, 7 renglones de fundamento en derecho y, de hecho, cito tres artículos, el 613, el 615 y el 617, que se refieren a la nulidad y, por supuesto, esto lo hago bajo la interpretación que yo le doy, por supuesto, en concordancia a la disposición literal. Y hago una petición, ¿cómo se tramita la nulidad? Las nulidades se tramitan en la vía incidental. Entonces, yo tengo que pedirle al juez ese trámite vía incidental. Veamos cómo lo hago. Se agrega su antecedente del presente memorial, petición cajonera, se tenga por interpuesto y se admita para su trámite la nulidad por violación de ley en contra de la resolución de fecha 25 de octubre del año 2021. 3, o sea, que la vía de los incidentes sea audiencia por dos días a la otra parte y de oportunamente se diga resolución declarando con lugar la nulidad por violación de fecha 25 de octubre del año 2021, debiéndose dictar la resolución que en derecho corresponde. O sea, dejar sin efecto esa y dictar la que se estime que en derecho corresponde. Hago una cita de leyes, como ya les expliqué, acompaño copias, señalo lugar y fecha y en ese caso, igualmente que el anterior, se firmó a ruego de la presentada. Esto es una nulidad. Recuérdense que el tema de la nulidad está basado en el principio de legalidad. Ustedes tienen que hacer todo lo que hay en el proceso conforme a lo que diga el proceso. El juez en mi criterio es que se equivocó. Él no podía resolver porque ya estaba limitada su jurisdicción. Por consiguiente, su resolución para mí era nula. Alegue la nulidad dentro de los tres días. La ley pide tres días porque si yo no la dictó, automáticamente la convalido. Dicté y planteé la nulidad y le solicité a través de este memorial que, por supuesto, se le diera audiencia por dos días a la otra parte para que se manifestara y que oportunamente se dictara una resolución que en derecho corresponde. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este tema ahorita? Betsy, por favor. Licenciado, entonces el juez ya no puede seguir en el proceso, por decirlo así, lo va a pausar y por eso es que este recurso lo utiliza mucho para retardar. La nulidad, como la nulidad cabe contra cualquier cosa, Betsy, por eso que lo usa mucho. La nulidad cabe porque una notificación está mal hecha, cabe porque un juez ha presentado una diligencia y no ha incluido un dato en la diligencia, cabe porque el juez ha dictado una resolución. Entonces la nulidad es muy amplia y como es muy amplia se plantea y como esa nulidad, fíjese que esa nulidad, cuando usted la plantea hay que darle audiencia a la otra parte y es apelable. Entonces usted plantea una nulidad porque se le ocurre cualquier tontería y entonces el juez tiene que darle audiencia a la otra parte por dos días. Luego el juez resuelve y dicta y declara ciburada nulidad y usted en el juicio ordinario puede apelarla y ya con eso. Ya se atrasó el juicio cinco meses. Pues entonces ahí es donde se alarga mucho el proceso. Correcto, exactamente. Ese es uno de los motivos por los cuales este proceso nosotros se vuelve muy largo porque existe principalmente esta medida retardatoria que al final se convierte en una medida retardatoria más que un medida de impugnación. Licenciado, y tomando en cuenta que el código dice unos plazos, pero ya en la práctica tribunalicia no se cumple. Pero con su experiencia, ¿cuánto tiempo ya en la práctica lleva este recurso de nulidad para que el juez lo resuelva y todo y sigamos otra vez con el proceso? Ay, si no quisiera decirlo porque me decepciono cada vez más. Pero si a mí se me ocurre que el recurso de nulidad podría tardar, si fuera apelable, tardar seis meses, ocho meses. Si no fuera apelable, de repente tres meses. ¿Por qué? En algunos juicios no es apelable la nulidad, ¿verdad? Entonces, es una cuestión complicada. Miren, en alguna oportunidad, solo para contarle esto, no tiene nada que ver con la nulidad, pero en alguna oportunidad una persona me fue a pedir mis servicios por ciudades. Yo no lo conocía, lo había recomendado conmigo. La persona vivía en una casa como inquilino y el dueño le pidió la casa. Le planteó la demanda porque él debía como tres meses de renta. Y entonces me fue a decir y me fue a hablar. Realmente voy a entregar la casa, pero no quiero entregarla ahorita. Aquí me fijan, un aparecimiento que si no comparezco me van a ordenar la desocupación y yo quisiera estar aquí en mi casa por lo menos unos dos meses más porque me van a entregar a mi casa. Y entonces yo me puse a pensar que dos meses era tan fácil entretener un juicio dos meses. Y entonces le dije que no había problema, que yo me encargaba de que el juicio en dos meses no lo pudieran sacar. Entonces revisé la demanda y encontré que había un error simple tan sencillo que ya lo expliqué en clases anteriores, que la demanda no se puso en la residencia del demandado. Se puso, puede ser notificado en tal lugar, pero me pusieron si era su residencia o no lo era. Entonces eso me sirvió de base para plantear una demanda defectuosa. Una demanda defectuosa. Para eso planteé la demanda defectuosa. Transcurrieron cuatro o cinco meses, ¿verdad Betsy? Y al final la juez resolvió. Pero la forma en que la juez resolvió a mí no me gustó. La juez resolvió diciendo que las excepciones previas no proceden en un juicio sumario. Entonces me quedé sorprendido. Si me lo hubiera resuelto por cualquier otra cosa, pues yo tal vez hubiera planteado una apelación. Pero aquí me quedé sorprendido. Dije, eso no puede ser. Entonces le planteé una aclaración. Dije que me aclarara. El juicio sumario sobre excepciones previas está vigente. Y le puse así que algo con el hígado. Le puse, mire, si usted cree que ese artículo ya no es vigente, lo que tiene que plantear es a través de la Corte Suprema una iniciativa de ley para que se derogue. Le puse, vaya molesto. La jueza estaba muy molesta conmigo y entonces ella, cuando yo le planteé la aclaración, me la declaró sin lugar y luego le planteé la apelación. Y cuando le planteé la apelación, aplicó a que a disposición que yo le leí hace un par de días, que para plantear la apelación hay que estar al día en el pago de las rentas. Y cuando no me otorgó la apelación, entonces yo planteé una inconstitucionalidad, en caso concreto, ante la Corte de Constitucionalidad. La inconstitucionalidad es ante él mismo, pero eso sube a la Corte Constitucionalidad. Para no alcanzarle a Betsy, que recibió una respuesta de la Corte de Constitucionalidad tres años, casi cuatro años después. Para eso ya iban cinco años del juicio. Y al final la Corte me dio la razón en ese tiempo. La Corte ya cambió de jurista. Pero en ese tiempo me dio la razón. Pero lo que le quiero explicar es que cinco años después yo tenía una respuesta favorable. Yo a la Corte Constitucionalidad nunca supe nada de mi cliente. Lo que me enteré es que él no desocupó en tres meses. Él desocupó como al año. Y me enteré que la señora desesperada al final fue a tomar su bien al año y medio. Mientras tanto yo estaba peleando en el juicio todavía e iban cinco años. Entonces, existen muchos mecanismos retardatorios. Si usted me dice, ¿cuánto va a durar uno? Depende del abogado que tenga esto del otro lado. Este abogado le puede retardar un juicio cinco años. Puede ser que en su forma de actuar no pueda hacer mayor cosa. O sea que no hay un plazo, pero lamentablemente sí se retarda mucho los juicios y se vuelven juicios a largo plazo. Ok. Gracias, licenciado. Muy claro. Gracias. Bueno. Vamos a pasar a otro medio de impugnación que este es un poco hasta más sencillo. Pero al final puede tener alguna su consecuencia. Es un medio de impugnación que ustedes ya conocen porque es un medio de impugnación muy conocido. Y me refiero a la apelación. La apelación es el único recurso ordinario. Y la apelación procede normalmente como regla general contra los autos que dan fin a un proceso o las sentencias dictadas en primera instancia. Entonces, la primera instancia, una primera instancia empieza con una demanda y la segunda instancia empieza con la apelación. Eso quiere decir que cuando uno interpone una apelación, se estamos dando inicio a una segunda instancia. Esta apelación es muy sencilla de interponer como regla general. Aquí voy a explicar un par de cosas. Si usted es un instituto similar a todos, hay un juicio ordinario que tiene un número, hay un juzgado que lo está llevando, comparece la persona, en este caso una de las partes que está recurriendo, que está planteando el recurso. No dice más. Aquí no dice más. No dijo absolutamente más. No dice por qué está de acuerdo, no está de acuerdo, contra qué no está de acuerdo, qué es lo que le perjudica, qué quiere, qué quiere. No dice nada, nada, nada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo solo estoy obligado a plantear el recurso. El juez me lo otorga y lo manda a la sala. Y la sala me da un plazo ahí en la sala de, en caso de sentencia, de seis días, y en caso de auto de tres días, para que yo ahí exprese en la sala mi inconformidad. Se llama expresión de agravios. Entonces, cuando ustedes estén en un recurso, planteen un recurso solo así, y cuando la sala lo reciba ya, les va a dar a ustedes tres días, si es un auto, o seis días, para que ustedes expresen sus inconformidades por escrito. Y cuando ustedes ya expresan sus inconformidades por escrito, el juez señala para la vista y luego dicta la sentencia de segunda instancia. Entonces, no tengo necesidad de expresar agravios, pero voy a hacer una reserva, solo lo voy a terminar y voy a hacer una reserva. Entonces, el fundamento derecho, una cosa muy sencilla, me fundó en el artículo 602, que dice que el que es apelable y que el término para entrar con la apelación es de tres días y que hace por escrito. Y en las peticiones pido que se tenga por presentar presente mejora de sus agravios antecedentes y que se tenga por interpuesto, excepto para su trámite de recurso de operación en contra de la sentencia de fecha 2 de octubre de 2015, dictada por este juzgado ante el presente proceso. Y tres, que previa notificación a las partes procesales se eleven los autos a la sala de apelaciones correspondientes, ante la cual manifestaré los motivos de mi inconformidad. Hago una cita de leyes, que es igual que todos los demás, una cita de leyes, igual acompaño copias, igual señal, digo lugar y fecha, igual la firma, en este caso similar a la en su auxilio. Ahora, acá sí es importante, voy a irme nada más a buscar, aquí sí es importante explicarles a ustedes, por ejemplo, lo que dice una normativa del código procesal civil, para que tengamos con ustedes una idea de algo que va a diferir. Me voy a ir al artículo, creo que es 26 o 209, me voy a ver, vamos a recordar, es el 209. Este artículo es exclusivamente para juicio oral, y si ustedes se dan cuenta en este artículo 209, la apelación cambia. O sea, en este juicio la apelación no es como acabo de explicarles en un momento, porque en este juicio dice, en este tipo de procesos solo será apelada la sentencia, quiere decir que aquí no son apelados los autos, y además dice el juez o tribunal superior a la vista. O sea, que aquí no nos dan audiencia. Si nosotros no fuéramos, perdonen, me voy a mover un poquito hasta el 600, 602, aparte de la apelación, aquí no vamos a ir al tema de la apelación, aquí el 606, si ustedes se dan cuenta, este es el artículo de la apelación general, dice el 606, el tribunal de segunda instancia, cuando recibe el expediente, ¿verdad?, se trata de seis días si se tratara de sentencia, y de tres días en los demás casos, para que el apelante haga uso del recurso. Era lo que me refería a ustedes, tres días en un auto para que yo exprese mis agravios, o seis si es una sentencia. Pero esto es la apelación en general, pero el 206 que acabamos de estar hablando, perdón, el 209 que estamos hablando, no dice de ese plazo, sino dice que de una vez se señala día para la vista. Entonces, cuando yo la apelación en un juicio oral, sí no la puedo hacer tan sencilla como la acabo de explicar, porque esa apelación que le voy a plantear al juez de primera instancia, ahí tengo que expresar mis agravios, porque cuando suba a la sala, la sala ya no me va a dar la oportunidad de expresarlos. Entonces, ahí va la forma de interponer la apelación. Pero pasa en juicio oral. La regla general es la que acabo de explicar de la apelación conforme al artículo 602 en adelante. Entonces, así es como funciona este tema de la apelación. Que yo pueda ayudarles, o que pueda resolvérsela, si la tuvieran, por favor. Licenciado, para efectos de diferenciación, no sé si es correcto lo que voy a decir. ¿Se podría decir que la apelación del juicio oral es inaudita parte? No, 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 porque igualmente la apelación, lo que pasa es que la apelación inaudita parte es no escuchar a la otra. La apelación, ya sea en la primera o segunda instancia, le dan a la oportunidad, a la otra parte, a la parte contraria, para que haga sus alegatos. Entonces, el que no plantea apelación no tiene ningún derecho a manifestarse o agravios, salvo que se adhiera a la apelación. El que no plantea apelación lo único que hará es sus alegatos el día de la vista. Pero las inconformidades solo las va a presentar quien plantea la apelación. Gracias por la aclaración. Amelia, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. La verdad es que entre todo lo que nos dio el día de hoy, yo sí tengo que volver a leer para entender un montón de planteamientos que usted nos dio. Pero tengo una duda. En todas estas impugnaciones, ¿tienen algún castigo a la hora de interponerlas y que no sean consideradas procedentes? Mire, pues en la apelación, si usted plantea apelación y hay segunda instancia, se condena en costas. Y las costas son costas de primera instancia y costas de segunda. O sea que ahí hay condena en costas, en la primera y en la segunda instancia. Usted tendría que pagar las costas de la segunda instancia. Por ejemplo, hay una multa en el juicio sumario de 25 quetzales si su apelación fuera improcedente. Pero en todas las demás, lo que hay, por ejemplo, cuando se tramita en incidente, por ejemplo, una nulidad, usted plantea una nulidad. Se tramita en vía incidental, al terminar el incidente, la deben de condenar a usted en costas de ese incidente. Entonces, sí hay una condena en cierta forma para no todos los medios de impugnación. La aclaración no, la revocatoria no, pero la nulidad puede haber una condena en costas en el incidente. En la apelación hay una condena en costas por la apelación y en la casación hay una condena en costas por la casación. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? Sí, Carlos. Carlos iba a preguntar, ¿no? No, ok. Bueno, entonces nos vamos ahora al último medio de impugnación. Buenas tardes. Sí, por favor. Disculpe, licenciado. Sí, solo tengo por aquí una duda y quiero ver si me lo puede aclarar. En la apelación que está en el artículo 202, estamos hablando específicamente para el juicio oral. Correcto. Y la apelación que está en el 606, entonces, ese es el que podría aplicar para cualquier otro juicio, como el sumario de desocupación o algún otro, solo para tenerlo claro. Carlos, el 602 en adelante es la apelación en general. Salvo que un procedimiento varíe eso, usted aplica el 602, como el juicio oral donde varía. Pero ahí usted va a aplicar la apelación, como está en el 602, para el ordinario, para el sumario, para los juicios ejecutivos, para los juicios incidentales, para todo lo demás. Ah, perfecto. Gracias, Alicia. A usted, a usted. Ok. Bueno, entonces ahora pasemos a ver el último medio de impugnación que tenía para el día de hoy. Este lo vamos a ver muy rápidamente. No porque no quiera verlo, sino más me interesará que ustedes conozcan los requisitos. Los requisitos del recurso de casación. Voy a resumirlo. Yo les he dicho que esto es un tema más, una maestría, un doctorado inclusive, que es un doctorado en casación, ¿verdad? Pero bueno, esto es más o menos una idea de lo que es una casación. La casación es el único medio, el único recurso extraordinario. Por varias cosas. La primera es porque es el único recurso que conoce la Corte Suprema de Justicia. Y la segunda es porque esta casación es contra un determinado juicio, que en este caso es el ordinario, y no cabe en otros juicios, salvo, como ustedes ya vieron, que puede ser un juicio sumario si originalmente el proceso tenía que se tramitar a un ordinario, como ya lo expliqué. Y además, es un recurso extraordinario porque no solo cabe en un procedimiento específico, sino solo por ciertas circunstancias ya establecidas en la ley. La ley dice que hay una casación de fondo por ABCD, submotivos, y hay una casación de forma por ABCD, submotivos. Entonces, hay dos motivos de casación, casación de fondo y casación de forma. La casación de fondo tiene sus submotivos y la casación de forma tiene sus submotivos. La diferencia de casación de forma y de fondo, que la casación de forma sucede, el error, el error que lleva al juez a dictar una sentencia equivocada, se da durante el proceso. Ya lo expliqué yo. Por ejemplo, que un juez es incompetente, que una persona no tendría personalidad, que alguien no tenía personería, que una persona era incapaz, que no se notificó una prueba importante, no se notificó la apertura a prueba, y todo eso llevó al juez a equivocarse al dictar la sentencia. Entonces, esa es una casación de forma. No se da en la sentencia misma, sino se da en el transcurso del proceso con el cual termina la sentencia. Y la casación de fondo se da en la sentencia misma. Cuando el juez, cuando está dictando la sentencia, pues cometió un error al analizar una prueba, un error a valorar una prueba, un error a aplicar una norma, a interpretar una norma de sustantiva. Entonces, eso es los motivos de casación. Es un recurso bien formalista, debe cumplir con ciertos requisitos que yo les expliqué cuando hablé de este recurso. Se plantea dentro de los 15 días después de notificada, pero la ley dice que debe cumplir ciertos requisitos más que cualquier primer escrito y cualquier demanda. O sea, aquí sí vamos a plantear como que fuera un primer escrito. Aquí yo he identificado que es un recurso de casación dictado dentro de un juicio, dentro de una sentencia, ordinario en el que es una reposición dictada por un juez de primera instancia de Cutiapa, promovido una persona contra otra, por supuesto. Entonces, va dirigida a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. La Corte Suprema de Justicia tiene tres cámaras. La Cámara Penal conoce las casaciones penales, la Cámara Civil, las casaciones civiles, y la Cámara de Amparo y Antejuicio que conoce acciones de amparo y acciones de antepuicio. Hay que indicar el nombre de la persona, todas sus generales, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad y domicilio. Hay que indicar el nombre del abogado auxiliar, es como un primer escrito, y el lugar para recibir notificaciones. Esto es como que fuera un primer escrito. De ahí se manifiesta que comparece a plantear un recurso de casación por motivo de fondo. Como es de fondo, entonces, el error es en la sentencia, no fue en el procedimiento, sino en la sentencia. En contra de la sentencia dictada el 28 de junio del año 2000, por la honoraria sala quinta de la Corte de Apelaciones con CENJALAPA, dentro del proceso ordinario de la realización del proceso identificado al inicio de este escrito, promovido por el presentado, que era mi cliente, en contra de la señora, quien para el efecto de este recurso puede ser notificada y le pongo el lugar para notificar. La ley exige varios requisitos, dio una relación, unos antecedentes, le digo que se promulgó un juicio de reivindicación, que se dictó sentencia en primera instancia, luego lo conoció la sala de apelaciones y lo confirmó. Tanto en primera como en segunda instancia, la demanda que nosotros planteamos se declaró sin lugar. En primera instancia la declaró sin lugar y la sala la confirmó. La ley me pide que designe el juicio y otras partes que en el proceso intervienen y aquí le pongo que se promovió en el juzgado de primera instancia del ramo civil y económico activo de Jutiapa a cargo del oficial tal, el número tal, la parte actora, quien la parte demandada, luego pongo que dicho, pues ahora se le voy a la sala quinta de la Corte de Apelaciones con CENJALAPA y que ahí se identificó con otro número. Estoy explicándole un requisito que la ley me exige, que tengo que identificar el juicio y las partes que intervienen. También la ley dice que tengo que indicar fecha y naturaleza de la resolución recurrida y yo le pongo el presente recurso que se siente le pone en contra de una sentencia, esa es la naturaleza de la resolución, es una sentencia dictada por la sala quinta de la Corte de Apelaciones con CENJALAPA el 28 de junio del año 2000. Pongo fecha y cumplo con este tercer elemento. Luego me piden el número 4, que tengo que indicar la fecha de la notificación al recurrente, o sea, que está presentando el recurso, y de la última. Entonces yo le pongo la sentencia aquí en PUNO a través de la casación, me fue notificada la fecha 2 de agosto del año 2000, siendo la última con esa misma fecha, 2 de agosto del año 2000, pero efectuada la parte demandada. O sea, si la parte demandada ha sido el 3 de agosto o la parte demandada ha sido el 5 de agosto, pues tengo que poner, me notificaron a mí el 2 de agosto y a la parte demandada el 5 de agosto. Y si hubiera sido yo la última notificación, era puesto, me notificaron a mí el 2 de agosto, siendo esta la última notificación. Tengo que decir fecha de notificación al recurrente y la última, y esto es para determinar el plazo, el tiempo de los 15 días que la ley exige. Luego nos pide que dijemos cuál es el caso de procedencia. Como yo les dije, hay dos casos de casación, de forma y de fondo. Y cada una tiene sus motivos. Aquí se pone, la casación se interpone por motivos de fondo, ese es el primer motivo. Y los submotivos son error de derecho y error de hecho en la prestación de las pruebas. A criterio mío, el juez se equivocó con un informe a derecho y se equivocó, de hecho, al apreciar alguna de las pruebas dentro del proceso. Y aquí le comienzo a hacer un razonamiento en la infracción. Esto no lo voy a leer, se los voy a dejar a ustedes para cuando se los... Pero aquí hago un error de derecho en apreciar la prueba de declaración de parte. Explicó las razones, por lo cual yo creo que el juez se equivocó. Hay un error de derecho también en la prestación de la prueba de documentos públicos. Y le explico al juez cuál es ese error de derecho que cometió en eso. También le digo que hay un error de hecho en la prestación de la prueba de testigos. También hago una relación a qué error de hecho me refiero. Y por último, vamos a ver si hay un error también en la prestación de la prueba de reconocimiento judicial. Aquí también se explica las razones por las cuales creemos que hay un error de hecho. Recuérdense que esos errores son en la propia sentencia. Y luego le hago un resumen de todo lo que he explicado para hacerle una final, que es donde yo le pido al juez, perdón, a los magistrados de la Corte, que por existir errores de hecho y de derecho a la evaluación de la prueba, esto ha influido en el juzgador y ha dictado un fallo que no está conforme a las cosas procesadas. Por lo que creemos que debe proceder el recurso. El fundamento derecho es muy corto. Esto es lo relativo a la casación. Está regulado en el artículo 619, 620 y 621, que como les digo yo, lo resumo, pero ustedes pueden... Luego viene la solicitud, también muy formal, con solicitores de trámite. La casación, planteada la casación, hay que señalar diez horas para la vista, y luego viene la sentencia. Entonces le pido que se forme un expediente con ese recurso. El expediente de casación ahí arriba, en la Corte, se tome nota de auxilio profesional, bajo cual actúe lo barro que señaló para cien notificaciones, que se pidan los autos originales a la Sala Quinta de la Corte de Operaciones, o sea, lo que va a hacer la Corte Suprema es pedir los antecedentes a la Sala. Cuando ya lleguen los expedientes a la Sala, yo le digo que ahí antes el recurso de casación ha arreglado la ley, eso me refiero a la forma, que es lo que me acaban de pedir, que se señale día y hora para la vista. Y aquí era donde les decía, cuando les explicaba esto, si a ustedes les dan trámite y señal día para la vista, ustedes ya tienen el 50% del recurso ganado. Muchos recursos no les dan trámite. Y luego viene la petición de fondo. Y aquí estoy pidiendo, si yo estoy planteando la sentencia de fondo y quiero que se case la sentencia, quiero que se deje sin efecto la sentencia y se dicte una conforme a derecho. Ahora, si fuera una casación de forma, y pido que se declare con lugar a la casación de forma, pido que se regresen las cosas a donde se cometió el error y que debo volver el proceso a donde se cometió el error. Son dos resultados distintos. Entonces, pido que en su oportunidad se dicte sentencia, declarar los procedentes recursos de casación planteados, casando la sentencia dictada con fecha 21 de junio del año 2000, por la manera de que se deje a la Corte de Apelaciones, se deje a la fe. En consecuencia, sin lugar, la excepción preventiva de falta de identidad, el bien demandado con la casa y el sitio que yo poseo. Eso planteó la parte demandada, planteada por la señora tal. Y dos, con lugar, la demanda de reivindicación de la posesión del inmueble promovido por mi cliente en contra de la señora tal. Y en consecuencia, se condene a la demandada señora fulana de tal para que dentro del tercero día de estar firme el fallo, restituya al actor el inmueble identificado como casa y sitio ubicados en el barrio de la federal. Y aquí, por supuesto, con las medidas y colindancias, que es lo que quieran. Y aquí, por supuesto, le pido también la condena en costas, que era parte de la respuesta, la condena en costas de esa casación. Y es parte de la respuesta a la pregunta que me había dicho la compañera de cuáles son las posiciones. Hay una cita de leyes, que ya ustedes ya saben que existe. Hay que indicar el número de copias, dependiendo de las partes. Hay que señalar lugar y fecha. Una firma de la solicitante es auxilio. Y sí recomiendo que, por ser esto un recurso muy extraordinario, siempre se lo firme su cliente. Aunque la ley no impide que podamos firmarlo a ruego. Entonces, esto es un recurso de casación. Yo esto se lo voy a trasladar a ustedes para que ahora puedan leer más detenidamente. Pero lo que me interesaba era que tengan y visualicen lo que aquí estoy explicando con lo que he explicado en clase y tengamos una idea de qué estoy hablando. No sé, ahora también entramos a preguntas y respuestas de esta cuestión. Si ustedes tienen alguna inquietud. Y si no es sobre esto, pues cualquier inquietud que ustedes tuvieran, recuerden que en nuestro examen está programado para el otro miércoles. Lo vamos a desarrollar a las 3 de la tarde. Vienen casos, por supuesto. Y, bueno, ya tengo unas instrucciones y las otras, como he indicado. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Carlos, por favor. Licenciado, no sé si vendrá el caso, pero en el caso de estos recursos, cuando uno está estableciendo honorarios con el cliente, ¿estos recursos se cobran como honorarios aparte? ¿O cuál es la forma ideal? Porque a veces uno, pues, no le enseña mucho a cobrar los honorarios, pero ¿cuál es la forma ideal para poder hacerlo? Gracias. Gracias. Mire, Carlos, eso, yo lo que voy a enseñar a ustedes a finales de este semestre es cómo se presenta una solicitud ante un juez para liquidar sus honorarios profesionales por aquello que usted no llegue a un acuerdo con su cliente. Hay distintos, es cuestión de mucho, por ejemplo, es bien difícil porque todo depende de tantas cosas. O sea, usted para empezar, esto es un principio, usted para empezar es libre de cobrar los honorarios que esté el estilo. Usted viene a un juicio donde alguien, cualquier abogado podría estar cobrando 10.000 quetzales, pero usted considera que va a cobrar 100.000. Eso es un acuerdo entre usted y su cliente y su cliente tiene todo el derecho de decirle sí o ir a buscar una libertad que hay. Lo que la ley sí trata de evitar, por ejemplo, en el código de ética y en el mismo arancel, es que usted no cobre menos del arancel, pues por lo menos, ¿verdad? Porque eso sí ya se miraría realmente una actitud de falta de ética, diría yo. Pero bueno, esa es una decisión suya. De hecho, muchos abogados, yo me incluyo en estos, hemos prestado servicio social, en muchos casos no hemos cobrado porque las personas tienen la posibilidad y hemos llevado casos de esa naturaleza. Eso es parte también de nuestra labor como abogado. Entonces, usted en primera instancia tiene el derecho de cobrar los honorarios que usted esplaga. casaca y que su cliente le acepte. normalmente uno cobra por el juicio. Yo cobro por el juicio en primera instancia. Yo le voy a cobrar tanto por el juicio desde la demanda hasta la sentencia. Bueno, pero si hay apelación, pues tendremos que hablar de honorarios por la apelación. Y si hay casación, pues tendremos que hablar de honorarios por la casación. Así es como usted debe trabajar. Lamentablemente, nosotros, a veces es un poquito complicado, pero, ya vemos algunos abogados que le decimos a que le vamos a dar su juicio cuando estamos en la asociación. Y a mí se lo cobramos a veces, pero puede, pero puede, bueno, hay abogados que lo cobran. Entonces, es plena libertad suya. Ahora, si usted no llega a un acuerdo, o sea, por ejemplo, usted sí llegó a un acuerdo, pero su cliente no se lo quiere pagar. Usted tiene que acordar tanto de la hora a la hora, su cliente no se lo quiere pagar. Hay un mecanismo en la ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil, y por supuesto, también en el arancel de abogados, donde usted, pues puede, presentando la liquidación, y cuando el juez declara firme la liquidación, que oye a su cliente, por supuesto, y el cliente le dice al juez que no le va a pagar o que al final, entonces, el juez dicta un auto, la prueba de un proyecto de liquidación y ese auto es título que usted puede utilizar para demandar a su cliente embargarle bienes, embargarle salario, embargarle sus cuentas, embargarle sus inmuebles, porque no le pagó. Esos son los mecanismos. Primero, usted tiene la ley revolta de contratar sus servicios y de ofrecerlos en el tema que usted estime conveniente, y en el segundo, a falta de eso, pues tenemos que irnos a un proceso de liquidación de honorarios profesionales que se plantean y que voy a explicar esa oportunidad. Muy interesante, gracias. A usted, Carlos. ¿Alguien más se iba a preguntar en el video por ahí? Licenciado, con la consulta, en los memoriales que nos presentó de los recursos, ¿qué sucede si no consignamos algo tan esencial como la petición que con el presente memorial se forme el expediente o que se admita para su trámite? ¿Qué sucede? No, no pasa nada, Betsy, mire, pues yo soy de la idea y de la opinión que hay peticiones que usted no debería de hacer, pero el juez pide que lo agregue sus antecedentes, el juez no va a agregar sus antecedentes, pero las peticiones de fondo son las más importantes, si usted pide mal, el juez la va a resolver mal de fondo, por ejemplo, que usted pida y se tenga por interpuesto recurso de apelación, usted la pide que declare con lugar la apelación y por ende sin lugar mi demanda, por ejemplo, usted mismo se está haciendo el cara kiri porque usted está pidiendo mal, pero un juez debería darle trámite a una apelación y otorgarla, en la casación no, en la casación sí es más estricta, pero que forma un expediente respectivo eso no es, eso no es un aspecto sustancial, pero si usted, por ejemplo, no pide cuestiones fundamentales, pudiera el juez rechazárselo porque no hace sus peticiones conforme a la ley, eso es lo que podría suceder, pero formar un expediente no es una cuestión fundamental, pero que usted le pida que le dé trámite incidental y luego de la otra parte, el juez podría, yo no soy de la ley, no debería, pero podría rechazarlo por no hacer sus peticiones conforme a la ley. Ok, y licenciado, necesito una aclaración, en una de las clínicas que estaba llevando, el catedral nos mencionaba de que nos está hablando de los recursos, pero en una de esas nos dijo recursos constitucionales, hablándonos de la exhibición personal, del amparo y de la inconstitucionalidad, con lo poco que no me pareció, incluso lo tocamos en esta clase que el amparo no era un recurso, pero yo necesito concretar el conocimiento, yo le hice la observación, pero obviamente y no me iba yo a ponerme a discutir con él, lo van a dar contra la corriente, eso no lo iba a hacer, pero ¿qué sucede licenciado? ¿Es o no son? ¿Cabe la posibilidad en alguna materia o no? Cuando ustedes violan sus derechos constitucionales en cualquier lado, en un acto administrativo, en un acto en un acto en un acto administrativo, en un acto judicial, usted tiene como opción plantear una acción constitucional, no es un recurso, es una acción constitucional, es un acto muy subjetivo suyo, es como una demanda donde usted va a ir a requerir la violación a principios y garantías constitucionales, a usted en un proceso no le notificaron, usted está en Estados Unidos y sucede que llegaron a su casa, le notificaron y usted regresa dentro de un mes y cuando se da cuenta hay una demanda que ya lleva a la fase de prueba, pero usted está fuera del país y entonces usted tiene el derecho de accionar constitucionalmente para que la amparen porque usted se está haciendo un proceso donde no ha sido notificada legalmente y se está violando el principio de legítima defensa y entonces lo alega eso ante el tribunal constitucional. Recuérdese que como son derechos difusos sucede que aquí funciona como tribunal constitucional un juez de primera instancia, funciona como tribunal constitucional una sala de apelaciones, funciona como tribunal constitucional la Corte Suprema de Justicia y por supuesto el Tribunal Constitucional de por sí la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hay de primera instancia que funcionan como tribunales constitucionales porque ellos son los competentes para conocer de acciones constitucionales como una inconstitucionalidad en caso concreto o como una acción de amparo. mi criterio y no sé si al final se supone pero la opinión del docente de que estos sean recursos constitucionales. Tal vez lo he querido demandar como mecanismo de defensa pero ya lo que se entiende realmente por amparo es que es una acción que es muy distinta a un recurso. Ok, licenciado, muchas gracias. A usted. Bueno, nos vemos dentro, bueno, vamos a ver el miércoles, el miércoles van a recibir su prueba por Classroom y otra tres de la tarde van a tener un tiempo para hacer su prueba y ya les aconseje que traten de hacerla solo ustedes para no perder el tiempo pidiendo copia lo cual podría ser la cuestión de ustedes. No vamos a tener clases ni el martes ni el jueves para que lo estudien para mi clase el miércoles y lógicamente creo que haría muy mal en hacerlo el jueves, la semana siguiente los exámenes de ustedes van a coincidir con mis días de clase, entonces nos estarán moviendo hasta después de exámenes nuevamente para continuar con los problemas del curso. Así que les deseo una feliz tarde y les deseo éxitos en el examen. Con permiso. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.